Paris Hilton tendrá una niña y se llamará London, al igual que el hijo de Jackie Guzmán. Juanes ofrece su casa de Medellín en Airbnb gratis por una noche. Enrique Iglesias confirmó que su próximo disco será el último de su carrera. De todo esto y mucho más te vas a enterar hoy en La Mordida. Asimismo es compañero Cayo Mena, Joel Griffith y yo soy Gladys Brandao. Yo quiero decirlo porque hay una promo por ahí en donde Orlando anda diciendo que es un hombre en medio de la promo mercadeándose y nosotros no. Lo dice, lo dice, lo dice. Pon la promo. Lo último de la parándula nacional e internacional en un solo lugar. Las top 5 de hoy. ¿Cuánto costó La Mordida Royals? Y La Mordida será un pecado perderte todo este contenido. Mi nombre es Orlando Muñoz y sean todos bienvenidos a ¿Cuánto costó? Soy Laura Ornano, las notas están interesantes así que quédate con nosotros para que las conozcas. Sean bienvenidos a La Mordida, el podcast. No sé si el tres cop era. ¿El qué? El tres cop. Porque el dos. Ya lo sabes, todos los días en nuestro canal de YouTube, La Mordida. Para traer el tema de colación de qué es lo que está pasando con nuestra Yaquita y el Paris Hilton, resulta que ambas tienen algo en común y es que sus hijos se llaman London. Entonces, sí señor, y no es porque precisamente las faranduleras pues amen la ciudad de Londres, sino porque es un hombre que está bastante de moda, en tendencia, una cosa trendy. Y está bueno porque cualquiera lo puede usar, hombre, mujer. No cualquiera lo puede usar. Queda bien. No. ¿Tú dices que no? No. ¿Qué queda mejor para niño o niño? Si el bebé se va a llamar London Smith. Oh wow. Wow, está bien. London Phillips. Oh wow. London Griffith. London Griffith. Oh wow. London Bruce Bank. Oh wow. London Martinez. No. Oye, la gente no pibe ni deja vivir. Pero puedes tirar London si tu apellido es Hilton. London Hilton. Oh wow. Y eso que Hilton es el segundo porque es el que da el nombre del coche. El segundo. Regis Hilton. Ah, Hilton. Ok, lo que está pasando es que Paris Hilton pues anunció que es madre por segunda vez. Y todo el mundo dice que perió la barriga. ¿Qué se hizo la barriga? ¿Dónde está? Si no, no se añora de borrola. Que Paris Hilton, nadie le ve la barriga. Pero todo el mundo especula que hay algo por ahí que puede ser... El conviente subrogado. Lo que pasa es que Paris Hilton desde ya hace años atrás ella confesó que ella no puede tener hijos. No tanto es por la edad que tiene actualmente porque ella pasó a los 40. Bueno, y ella no solamente fue la única que lo dio a entender, sino que su mamá también en una entrevista dijo pues que lamentablemente Paris estaba teniendo como problemas para poder concebir mediante su propio vientre. Pero en ese momento pues entonces se hizo estos exámenes que te mandan en donde agarras todos los óvulos y pues lo puedes entonces congelar para más adelante entonces utilizarlo. Algo que ella tenía planificando desde el tiempo de pandemia cuando ella y su esposo entonces decidieron empezar en este camino que es bastante, yo pienso que de tener mucha paciencia porque sabemos que estos son procesos que toman sus tiempitos y que uno es como intentando en donde te vas a dar cuenta. A lo que veo que pues le ha gustado mucho la vida de la maternidad, que ahora en menos de cuánto tiempo que tuvo a su niño, menos de un año. Menos de seis meses. Entonces ella entonces va a traer a London, es una niña. Y obviamente dio a entender así como que la gente todavía está un poco confusa porque no se sabe si ella ya tiene a la niña con ella o si es que mediante un vientre está en gestación. Lo ven feo y nos denigran por afuera, pero por dentro no saben. Entonces, pero bueno, lo que sí es cierto es que desde este momento ya ella se siente madre de London, esta pequeñita que viene en camino para entonces poder acompañar a su hermanito Phoenix. Realmente la historia de London Tipton, que es la vieja como del dueño del hotel, del multimillonario, era basado en Pari Hilton. Porque recuerden que Pari Hilton es hijo de la persona de los Simpsons. Exacto, pero por eso ella le pone su nombre. Puede ser que sea por eso, porque esa historia de Saki Kodi estaba basada exactamente en el personaje de London Tipton, en Pari Hilton. ¿Cómo se llama el esposo de Pari Hilton? El multimillonario, perdón, ¿cómo se llama? Realm, al púrpame. Realm. 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 Al púrpame. Rambores. Realm. edelm. Gómez. London perform, Hilton. ¿tú conoces a preocupes? No te preocupes en esta vida. No, yo creo que uno puede poner el nombre que le ponga. No, no ponga el nombre que usted queda. Hágalo, pero no sé qué es después cuando venga el bullying. Joe Griffith, qué lindo. La Teresa y que Joel. Tú y tus errores. ¿Quién fue la primera persona que dijo que Paris Hilton se copió de Jackie Guzmán? Yo estoy seguro de que Jackie Guzmán cuando le digo eso. ¿Qué le pasa? No, pero rica por Jackie. El nombre que ella escogió primero. Rica. Primero. A mí me pasó, yo me corté la gallusa en estos días y Kim Kardashian a los días se cortó la gallusa. Pionera. 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 Lo hizo por mí. Porque Kim Kardashian nunca había usado una gallusa. No, nunca, no. Ni yo me la corté viendo una foto de ella. Exacto. Antes de empezar con mi nota, les cuento que descubre el GAC GS4, el auto que combina elegancia y comodidad para tu familia, con capacidad para cinco pasajeros. Este vehículo estable redefine la experiencia de conducción. Experimenta el lujo en cada viaje. Dejen el lunch, aprovechen para cocinar y dejen la comida lista para mañana. El artista Juanes va a hacer algo espectacular porque está haciendo un disco que representa muchas cosas para él y entonces va a hacer algo único e inigualable. Él tiene una casa en Medellín donde vive, que tiene vecinos a Maluma, J Balvin, Karol G. Joe Griffith, un artista internacional. Karol G. No, Karol G no estaba... Mira, le escucha bonito Joe Griffith. Sí, se escucha bien. Lo que va a hacer él es poner su casa en Airbnb para que la gente reserve. Esto va a tener una fecha y va a ser un día donde solamente dos personas de manera gratuita van a poder ir a la casa, disfrutar todo, ver el paisaje que él tiene, tocar... Bueno, no sé si tocar literalmente el piano, pero va en piano. La ropa ya de Juanes. Eso es gratis. Yo no puse eso en el guión. Mira lo que dijo. Quiero abrir las puertas de mi casa en Medellín para ustedes por una noche. Vida Cotidiana es un álbum que cuenta historias que nacieron allí, en ese lugar tan especial donde viven la esencia y el alma de este último álbum, anunció en su cuenta oficial de Instagram. Tengo información. Pueden llegar. Dice por aquí que la experiencia promete ofrecerle a los huéspedes la oportunidad de observar la naturaleza a través de los ojos de Juanes sin costo. ¿Viste? Yo no sé, ni siquiera yo sé por dónde va a estar. Y las reservas se abrirán el 28 de noviembre desde las 11 am, con la disponibilidad únicamente para máximo dos huéspedes. Dos personas. Del 9 al 10 de diciembre. O sea, se va a abrir el 28 de noviembre y al final este Juanes viene y llama a la cuñada y le dice, oye, ya, reserva. Ven tú. Y va, llega la cuñada y todo el mundo en la fila. Qué malo. Hay gente sembrada por él. Tú dices que sembrada por él. Obviamente. Yo sí creo. De seguridad también. Porque imagínate que... Va un loco y le desbarata la casa. Exacto. Por eso tiene nada más dos personas. O se vaya a suicidarse. Ay, no. Yo estoy pensando... O bien... Imagínate, tú estás en una casa y hay un piano tan bonito. Walking Dead. ¿Qué quieres hacer? Tú quieres tocar el piano. No importa si sabes o no sabes. Allá va a ir la gente con las ganas de ver qué es lo que Juanes hace, cómo está y todo eso. Y la verdad es que es una buena estrategia si él quiere, pues, hacerle sentir a sus fanáticos. Que ese es el recinto en donde él ha podido inspirarse para sacar grandes éxitos. Oye, vamos a cambiar el tema porque sigue Lupita Yo. No. Oye, qué ruta yo. No, porque tenemos dos días seguidos. Yo dije, bueno, ya tiene Lupita Yo. No, no, no. Ahora le cayó a Enrique Iglesias. Ay, dice Enrique. Ay, Dios mío. ¿Enrique Iglesias? Sí, Enrique Iglesias. 1995 empezó la carrera musical de Enrique Iglesias. Y oye, acaba de decir que su próximo disco va a ser el último. Recordemos que Enrique Iglesias se... Ay, ¿cómo? No, gracias que... Lo dijo. ¿Eh? Que avisó que iba a ser el último. Sí, gracias por avisar, exacto. Imagínate que uno se va preparando, claro. Imagínate que te digan de la nada así como que... Que Dios es tan odioso. Que no es una decisión que tomó hace meses. Es una decisión que viene recapacitando hace muchos años. Él está en medio de una gira, recuerde, la gira Trilogy. Creo que es la gira en la que está ahora mismo. De hecho, abrió nuevas fechas para el año 2024. Ok. Si me acuerdo, fueron 10 fechas nuevas que abrió para el año 2024. Fue criticado últimamente por el show que está haciendo en Estados Unidos. La gente lo filmó mucho. Tú sabes que todo eso sale en TikTok. Y él se escucha como raro. Ya no canta. Entonces le criticaban mucho que prácticamente no cantaba. Hacía como que canta la gente. ¿Qué le habrá pasado? No está tan viejo. Pero lo que sí es cierto es que ella dijo que va a ser el último. Y esto lo asolvió en una conversación que tuvo a través de Instagram con Sebastián Yatra y con Ricky Martin. Bueno, mordiditos. Llegamos a la parte final. Pero antes de despedirnos tenemos algo muy importante para compartir con ustedes. Eleva tus momentos especiales y crea magia en cada ocasión. Comparte un almuerzo en familia, tu comida favorita y Coca-Cola, una receta mágica. Qué rica una Coca-Cola. Terrible. La sed de Coca-Cola existe y no lo pretendo discutir con la sed. No, sí, hay sed de Coca-Cola. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Nos vemos. Chao. Muéstrale al mundo quién eres y todo lo que te encanta con data ilimitada. LTE más móvil. 7 días para ver y subir por solo 5 palitos. Activa tu plan al acerisco 456 numeral con más móvil. Yajani Ortega ganadora de El duelo novelero en su segunda edición. Gracias por la invitación. Saludos. Saludos a Takapira. ¿Qué tipo de novelas te gustan más, las mexicanas o las turcas? Bueno, me gustan más las novelas turcas. Turcas, ¿verdad? Sí. Las turcas son un poco más reales. Tienen un final que no sabemos a qué va a suceder. Por lo menos, por ejemplo, la primera que dieron aquí en Telemetro fue Las mil y una noches. La noche, exacto. Muy buena. Mira, esta novela fue... Mira, entonces yo tengo un amigo que la sobrina se llama Cherazade. Sí. Como la chica de la novela. De la novela. No, recordemos que en El duelo novelero se hacen preguntas de novelas que estamos emitiendo y novelas que ya dejamos, que ya acabaron y ya nos tratamos emitiendo. Y tú de todo eso tienes que saber responder para poder ganarte tus premios espectaculares que tú obtuviste. Entonces, Jahani me comentaba fuera de cámaras que ella estuvo estudiando para poder responder y para poder ganar. Cuéntale a la audiencia cómo tú hacías para poder tener los datos que necesitabas para ganar el duelo novelero. Durante el día, atendía a mis niños, hacíamos tareas y ya, bueno, veía la novela de la tarde. En la tarde daban una novela. A veces, antes daban una saga, pero ya... Ya hay que vencer el miedo, vencer el pasado. Ajá. Entonces, bueno... Con Angélique Boyer. Exacto. Viste que yo me sé lo mío, yo me sé lo mío, yo me sé lo mío. Después ya en la noche veía las otras novelas y bueno, cuando ya mi niño se dormía, entonces me ponía yo a estudiar, a repasar, a buscar en Google, a ver videos en YouTube, si fuera como muchas personas piensan de que no, ella solamente ve las novelas y responde no. Algún me dice que le quiere dejar a toda la audiencia. Los invito a que sigan viendo las novelas de Telmetro, que ver las novelas de Telmetro sí pagan. Oye, cómo no, un carrazo. Un carro. Hombre. Muy bonito mi carro. Ahí está contentísima. Muy feliz. Gracias a nuestro amigo Más Móvil, usted pudo ver esta entrevista. Yajani, felicidades nuevamente. Gracias. A disfrutar tu vehículo, a disfrutar todos estos premios y ustedes en casa sigan viendo las novelas. Las mejores novelas del país, las emitimos por supuesto aquí en Telmetro.